Gracias, gracias, así es. Continuamos aquí a las afueras de esta parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, donde pueden ver ustedes en sus pantallas que la misma se encuentra militarizada luego de que el señor Miguel Cruz pues acudiera a esta parroquia a entregarse. Hemos conversado con algunos de los residentes que vieron el momento en que este entró y según las informaciones que manejamos, pues este tenía una arma larga y también tenía chalecos antibalas. Pueden ver ustedes en las escalinatas, más de 15 agentes del equipo SWAT, también en el segundo nivel, también hay fiscales, también Jenny Berenice Reynoso. Ven esto en sus pantallas, el momento donde va Miguel Cruz, fuertemente a custodiar y va luego de varias horas de interrogatorio, vemos a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, también el sumo, el sumo, el director de la policía también, para ver, vamos a tratar de tener alguna información. Jenny Berenice Reynoso, ven ustedes en sus pantallas el momento en que Miguel Cruz es trasladado luego de que la magistrada Jenny Berenice Reynoso pues lo interrogara junto al director de la policía. Gran conmoción hay aquí donde escuchamos algunas de las personas pues vociferándole improperio a ese señor quien está acusado de darle muerte, de varios disparos, al ministro Orlando Jorge. Ven ustedes en sus pantallas el urgente militar que en estos momentos está haciendo la salida. Y realmente ahí vemos en este vehículo la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny. Aquí va el director de la policía, Eduardo Ten, y atrás, en la camioneta que está detrás, pues está el acusado Miguel Cruz, quien en estos momentos va a ser trasladado a la fiscalía. Ven ustedes ahí en esta camioneta que ven ustedes acá, es trasladado este señor quien en el Ministerio de Medio Ambiente pues dio muerte al ministro Orlando Jorge Mera. Ven ustedes en sus pantallas y por supuesto nosotros en estos momentos vamos a seguir ese recorrido para que ustedes en sus pantallas puedan tener todos los detalles. Y eso es todo lo que tengo ahora, paso con ustedes a los estudios.